Mira, de que los asistentes a la boda en el jardín, la estancia de Cuernavaca, se intoxicaron por consumir presuntamente hongos no comestibles. El banquete fue ofrecido por Grupo Paraíso y así acabaron los invitados en el hospital. Estuvo muy cabrón, ¿no? No estoy muy enterado, nada más vi esto. Siento que esto fue premeditado, ¿no crees que haya sido accidente? Ahora vamos a buscar más info al respecto. Cuernavaca, intoxicación. Se dio la cuenta de fungicosas a decir que eso no fueron hongos y solo la comida contaminada por irresponsables. Hermano, es que se los digo, la comida es peligrosa. Abra una investigación por intoxicación de invitados a una boda en Cuernavaca. La Copricem investiga en qué lugar fueron elaborados los alimentos para la boda y desidentificar el origen de la intoxicación de los invitados. Pero entonces la boda se canceló, ¿no? Algunos asistentes a la salvación llegaron a bordo de ambulancias al hospital con un cuadro de intoxicación con origen de los alimentos que se vieron en el jardín de eventos de la estancia. Dos hombres y una mujer llegaron a bordo de las ambulancias al hospital con dolor de cabeza, vómito, mareos y diarrea. Verga, bro. Se las atendió de manera inmediata, estuvieron en observación y fueron dados de alta. Bueno, bueno, que están bien. O sea, que estuvo triste esa boda, ¿no? Qué miedo hacer esa boda y que todos los invitados terminen casi muertos, ¿no, hermano? ¿Alguien tiene el TikTok? Eso es otra cosa, güey. Última hora, intoxicación en la boda de Cuernavaca, así fue por hongos. ¿Eran hongos silvestres? Aquí te tengo la foto del menú de la boda y vamos a revisar los platillos. Es que no lavaron ni desinfectaron los hongos, pero incluso si lo hicieron, el problema pudo ser otro. Obviamente no sirvieron los hongos crudos. ¿Por qué habla tan dramático? ¿Verdad? Todavía sigue saliendo información nueva al respecto y algunos de los asistentes... ¿Por qué los asistentes terminaron cagándose encima? Vamos a averiguarlo el día de hoy. ...mencionaron que los hongos que consumieron eran portobelo, pero desafortunadamente no sabemos qué tipo de hongos eran y si sí fue intoxicación por los hongos. Ahora, la banquetera puso hongos silvestres en el menú. En temporada donde no hay hongos de esos porque todavía no llueve, pero bueno, ¿qué tal que los cultivaron aparte? Estaban deshidratados, qué sé yo. Esto empieza a ponerse interesante. Una boda arruinada por hongos. ¿Será mensaje divino? Nah, se crean. Pero es que en los medios de comunicación dijeron que eran hongos no comestibles. Claro, porque en el menú decía silvestres, ¿no? Ahora, personas reportan que no se enfermaron porque no les tocó ese platillo. Y un par de personas reportaron que al consumir ese platillo tenía un sabor químico muy fuerte, pero no todos dijeron eso. Y que además, al momento de huacarear, el químico sabía también. Otra persona aquí comenta que a la media hora se empezó a sentir mal luego de comerse ese morralito de hongos con queso de cabra. Está de la verga el TikTok de este pendejo, güey. Yo quiero ver el original donde la gente se intoxicó. ¡Invitada, revela detalles! Ahora se van a hacer famosos los invitados, ¿no? Mira, hay un screenshot del TikTok. Mira, ahí están los paramédicos y ahí está la gente huacareando, hermano. Fernando y Paola celebraron su boda en el jardín de la instancia. Verga, qué triste, güey. Qué mal han de estar pasando ahorita Fernando y Paola, hermano. El banquete consistió en dos menús. Uno que se le dio a las mujeres y otro a los hombres. ¡Sexismo! La invitada señaló que el que a ella se le sirvió consistió de un morralito de hongos silvestres con queso de cabra, bueno, pudo ser el queso, y culi de tomate. Así como un pollo con verduras. Detalló que a los hombres le sirvieron una crema y carne como plato fuerte. Hmm. Grupo paraíso. Es lo único que ya llegó a la boda entre las 8 y 9, cuando ya había personas con síntomas agravados, los cuales consistían en dolores de cabeza y estomacales, diarrea y vómito, lo que provocó que varios corrieran al sanitario. A la hora que ella comió... O sea, llegó, vio esto y aún así comió. A lo largo de las 10 horas ya estaban llegando a las primeras ambulancias, pues por ese momento ya era grande el número de personas que se encontraban enfermas. Recuerda la entrevistada, alrededor de 200 personas asistieron al evento y calcula que 100 fueron afectadas. Puta, güey, la mitad. Algunos de los cuales fueron trasladados en estado inconsciente, güey, en ambulancias, verga. No había suficientes para cubrir la demanda. Fuck. Que ella fue llevada a la cruz loja y tuvo que ser cargada porque estaba muy débil e incluso no recordaba cómo llegó al hospital. Aquí está lo que dijo el pelón del TikTok. Un sabor químico muy fuerte y cuando vomitó percibió ese mismo sabor de nuevo muy fuerte. Señora que los novios han dado todo su apoyo a los invitados desde el tema administrativo en los hospitales y han realizado el seguimiento de la condición de quienes fueron afectados. Qué buen pedo de su parte. En TikTok, una de las invitadas publicó un video que se hizo viral en el que se observan personas atendidas por otras con aparente intoxicaciones de naturales ambulancias. Con el fin de clarificar y corregir la información circulante respecto al incidente ocurrido, queremos aclarar que actualmente está bajo exhaustiva revisión y verificación por parte de nuestro equipo de seguridad y las autoridades sanitarias correspondientes. Cuanto que mañana sale el cabrón a decir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Grupo Paraíso para confirmar que después de hacer una investigación interna nos encontramos no culpables. Todo estaba en orden. Seguramente esas personas tenían bichos. El día de ayer acudimos a una boda en Grupo Paraíso Jardines en Cuernavaca, Morelos y la mayoría de los invitados terminamos en el hospital por intoxicación del banquete. Verga, qué triste hermano, qué triste güey. Un momento tan especial se vio empañado por la irresponsabilidad y falta de profesionalismo por parte de Grupo Paraíso de Cuernavaca, Morelos poniendo en riesgo la vida de más de 100 personas entre ellas niños. Ellas niños. Entre ellas niños. Entre ellas niños. Hermano. Terrible güey. ¿Sabes qué? Yo creo que sí les valió verga de cabrones a estas personas de Grupo Paraíso la preparación del alimento. Que ahorita que hay, ahorita que hace un chingo de calor, en todos lados te avisan que, güey, ¿qué pedo? Ya no me voy a recoger el pelo. Parezco en mi pingüín, güey. O sea, en todos lados te avisan que ahorita hay que tener cuidado con los alimentos por el calor, porque se asedan y te pueden hacer daño. Entonces seguramente a los encargados de preparar eso les valió ultra verga y dejaron la comida afuera mucho tiempo y eso provocó que algo se empezara a descomponer ahí y luego así la empezaron a servir, ¿sabes? Y seguramente les valió verga y lo vieron por el lado de... Pues el estómago es fuerte, ¿no? El estómago todo lo procesa, lo mucho una diarrea y seguimos, hermano. Pero, pues no sé, como dice la voz de TikTok. Entre ellas niños. Pero es muy triste, porque es muy peligroso. La comida es peligrosa. Y te puedes terminar. El pollo y los lácteos se descomponen muy fácilmente con el calor. Exactamente. Y luego en Cuernavaca que hace bastante calor. La ciudad de la eterna primavera, le dicen. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se come. Yo de cabrones, les voy a decir que sí. El fin de semana estuve pidiendo pura comida por Uber Eats y el lunes la pasé muy mal. El lunes me enfermé y ya empecé a prepararme comida yo otra vez y todo estuvo bien. Entonces, sí hay que tener demasiado cuidado con la comida. Lamentablemente es prácticamente imposible saber de dónde viene la comida. Cuando vas a un lugar, como un restaurante o como una fiesta, etc. Ya es muy complicado. Y luego me dice, a lo mejor algo estaba en descomposición y hubo una contaminación cruzada. Exacto. Y seguramente fue negligencia. Pero sí hay que investigar eso. Porque si algo les caducó. Si algo ya no estaba bien. Porque a las empresas no les gusta tener pérdidas. Como dice alguien en el chat. Mira, yo escuché en el podcast un mesero. Que decía que si al cocinero se le echa algo a perder. Aunque lo sepan, así lo sirven porque la empresa no puede tener pérdidas. Exacto. Habrá que investigar ahora. Si al final sale ahí que la empresa sabía que estaban dando algo echado a perder. Pero lo echaron. Para no perder eso. Ahí sí ya es negligencia criminal. Intoxicaron a la gente y la pusieron en peligro de hasta morirse. Una vez más. Como nos enseñó la gran película de Búzaca Perusa. La comida es peligrosa. Entonces, mucho ojo con Grupo Paraíso. Yo les recomendaría, nunca organicen ningún evento con esta empresa. Y tengan mucho cuidado. Y ojalá no se olvide este tema. Porque alguien tiene que hacerse responsable.